Bienvenido o bienvenida a este encuentro. Vivo este contacto contigo con alegría y deseo que tú también sientas que cuando estamos juntos nos renovamos, nos sentimos mejor. Te invito a una experiencia relajante y muy sanadora en la que tu cuerpo y tu alma se aliviarán de tensiones, de todas esas presiones que acumulas durante el día. Las carreras de un lado para otro, las decisiones difíciles, los problemas, todo va acumulándose en ti. Tu cuerpo reacciona, se pone tenso, aparecen las contracturas. Tu alma también se afecta, sientes que ya no tienes ganas de nada, que estás cansado de correr, de vivir para tu trabajo, para tu familia, para los demás. Te pones de mal humor y nada te conforma. A veces te cuesta dormir. O muy a minuto. Y cuando lo logras, te despiertas a cada rato por una cosa o por otra. Y cuando esto ocurre, no descansas. Estoy aquí para ayudarte a resolver esta situación que te afecta y que poco a poco te aleja de ti mismo, de tu esencia, y te impide vivir en paz y plenamente, disfrutando de cada momento. Por qué dormir es importante. Es un hecho demostrado científicamente, que el sueño es reparador. Por algo la naturaleza, siempre sabia, estableció que el ser humano debe dormir. Dormir le da al cuerpo, a la mente y al espíritu, la recuperación del estrés del día. Dormir ayuda a sentirse más optimista, más atento a todo. Además, después de un momento de sueño, también se mejoran las relaciones con los demás, con las demás personas. Tienes en tus manos la posibilidad de tener un sueño reparador. Una posibilidad natural que no necesita de pastillas. Te guiaré paso a paso, y verás qué bien se siente vivir estos minutos dedicados a ti y a tu salud física, mental y espiritual. Dedícale a esta meditación mindfulness para dormir el tiempo que quieras. Puedes trabajar con ella durante el día, en una pausa en el trabajo, mientras viajas en un autobús o en el tren, o en la noche, cuando te acuestas y te preparas para dormir. Es importante que el momento y el lugar te permitan relajarte y estar cómodo o cómoda. Prepárate para vivir un momento de plenitud personal, en el que tu ser esencial se sanará y te rejuvenecerá interiormente. Y ese rejuvenecimiento interior se manifestará en tu aspecto. Notarás que se atenúan esas líneas de tu cara que se marcan por el sufrimiento, por el estrés o por las tensiones. A continuación, mi voz será el vehículo que te llevará a ese espacio en el que tu naturaleza y tu energía interior te sanarán. Y cuando despiertes, te sentirás renovado, alegre, con ganas de vivir. Tu mente encontrará los caminos para resolver los desafíos. ¿Estás dispuesto? Comencemos. El primer paso es prepararte para este momento. No necesitas nada especial. Solo voy a darte algunos consejos que ayudarán a que todo funcione mejor. Ahora, elige un lugar que te resulte agradable, en el que puedas disfrutar de estos minutos sin interrupciones. Puedes ser dentro de tu casa, pero también puedes elegir el jardín, una plaza, la playa, un parque. Incluso puedes hacerlo en tu oficina. Lo importante es que ese lugar y el momento te inspiren sensación de paz. Sitúa tu cuerpo cómodamente. Puedes permanecer sentado, o si lo prefieres, acostarte. Asegúrate de que nada está oprimiendo el cuello o el vientre. Afloja las corbatas, cinturones, botones de cintura. No hagas fuerza con los brazos. No hagas fuerza con tus piernas. No hagas fuerza en los hombros. Es una zona donde generalmente se asientan las tensiones. Presta atención ahora a tu cara. Generalmente no nos damos cuenta de las tensiones de nuestra cara. Procura no apretar los dientes. No aprietes los párpados. No arrugues la frente. Aflójate. Siente que tu cuerpo está libre. Tu mente también está libre. Permanece unos segundos disfrutando de esta sensación. Solo existes tú y mi voz. Bien. Es probable que experiencias que has vivido. Algunos pensamientos intentarán abrirse paso y llamarán tu atención. Déjalos ir ahora. Reconoce que ya son pasado. Concéntrate en el presente. Y en este presente estás tú y mi voz. El cuerpo ya está preparado para la relajación. Repite mentalmente las siguientes palabras. Estoy tranquilo. O tranquila. Muy bien. De nuevo. Estoy tranquilo. O tranquila. Cada vez que dices estas dos palabras. Procura tener la sensación de tu cuerpo. Disponiéndose a descansar. Y si notas un punto de tensión. Aflójalo mentalmente. Libéralo. Imaginando una luz blanca. En esa tensión. Y esa luz. La libera. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Puedes ayudarte recordando situaciones en las que te has sentido en un estado de tranquilidad. Quizá en la playa. En el campo. En un parque. Pero no fuerces nada. Solo vive la tranquilidad del presente. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Permite que tu mente y tu cuerpo repitan y sientan estas palabras todas las veces que lo deseen. Estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Dirige tu atención a tu respiración. Observa el aire que ingresa a tu cuerpo cuando inhalas. Siente tu pecho, tu abdomen, que se mueven. Se levantan lentamente para alojar el aire vital. Imagina una hermosa luz que entra en tu cuerpo cada vez que inhalas. Es luz de vida. Cada vez que inhalas, llevas la vida a tu cuerpo. Porque ese oxígeno que llevas a tu sangre, a cada una de tus células, te permite vivir y te renueva. Es oxígeno limpio. Liberador. Respira naturalmente. No fuerces nada. Siente el bienestar de tu cuerpo que se inunda de luz, de oxígeno vital. Sigue respirando así, normal y cómodamente. Lentamente y sin apuro. Visualiza ahora tus brazos. Libéralos. Aflójalos. Déjalos que pesen. No los contengas. Tus brazos se ablandan. Repite mentalmente conmigo. Mis brazos están blandos. Siéntelos ahora flojos y sueltos. Mis brazos están blandos. Libera también ahora tus piernas. Aflójalas. Siente que se ponen pesadas. Siente que se ponen pesadas. Que se relajan. Mientras sigues respirando, te vas desconectando del mundo exterior. Mis brazos y mis piernas están blandos. Están pesados. Repítelo mentalmente conmigo. Mientras lo sientes. Mis brazos y mis piernas están blandos. Toma conciencia de tu cuerpo relajado. Te sientes flojo. Te sientes blando. Atiende mentalmente a tu espalda. A tu cuerpo. A tu cuello. Y libéralos de cualquier presión. Repasa tu cara. Tus párpados. Tu frente. Ahora tus labios. Todo está relajado y muy blando. Disfruta esa sensación de bienestar que sale de tu interior. Te envuelve. Y te rejuvenece. Visualiza el que tus células rejuvenecen sin tóxicos ni tensiones. Imagina tu espíritu aliviado. Estás cómodo o cómoda. Relajado y en paz. Estás entrando en un estado de relajamiento profundo. Y muy agradable. Sigue observando tu respiración. El aire entra. Permanece unos segundos. Y sale. Al entrar te inunda de oxígeno y de vida. Al salir arrastra todo lo que te molesta y te hace daño. Respira. Respira. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. 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 Sienta la paz de este estado. Inhala. Inhala. No los atiendas. Pasan y se van. Sigue respirando. Esa respiración tiene el poder de sanarte. Y ahora, en este instante, estás sanando. Inhala. Exhala. Respiras vida. Estás lleno de vida que tu respiración te ha dado. Poco a poco, la respiración calma tu ser, tu cuerpo, tu mente y tu alma. Y sientes sueño. Visualízate ahora, durmiendo. Imagina cómo circula la sangre en tus venas. Fluye vital por todo tu cuerpo. ¿Qué está hablando? Flojo. Liberado. Lo nutre. Es la vida que circula en ti. Permítete sentirte adormilado. Adormilada. Estás tan relajado que llega el sueño. No te resistas. Tu cuerpo. Tu mente. Tu espíritu. Todo tu ser te indican que ese sueño es bueno. Que debes aceptarlo y permitir que se ocupe de ti. Estás cómodo y seguro. Todo está bien como es. El sueño te protege. Duerme. Duerme. Un calor muy agradable te envuelve. La energía que fluye. La energía que fluye de tu interior te limpia y elimina el cansancio y el estrés. Limpia tu mente de todo eso que no necesitas cargar. Se lleva cosas del pasado que te abruman. Déjalas ir. Libérate. Cada célula de tu cuerpo se predispone al sueño. tu respiración. Tu respiración se ha llevado todo el estrés y las tensiones. y el alma se va rejuveneciendo. Se revitaliza. Qué bien se siente, ¿verdad? Disfruta de todo el amor del universo. Ese amor que te está sanando mientras te vas durmiendo. Poco a poco el sueño se vuelve más profundo. El universo te ama. Te cobija. Te cuida. Descansa. Duerme. 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 Guarajarás. No te afectas al sueño. Permanece relajado. Respirando cómodamente. Y el sueño llegará. Dormirás el tiempo que sientas que es necesario Respira Duerme Buenas noches Descansa 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 Descansa